El Gobierno de la República confirmó en las últimas horas otros tres casos de coronavirus en Honduras, con lo que la estadística se ubica en seis casos confirmados de esta enfermedad y al menos 16 casos sospechosos. La información la divulgó el propio presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Que se ha comprobado por el Laboratorio Nacional de Virología que tenemos tres nuevos casos de coronavirus en Honduras. De esta manera se elevan a seis los casos positivos de COVID-19. La pandemia del coronavirus ha desbordado la capacidad de todos los países del mundo. Ninguna nación, ni aún aquellas con los sistemas de salud más sofisticados, lograron medir el impacto que este nuevo virus iba a tener y dejó al descubierto la vulnerabilidad de las poblaciones para prevenir y detener la propagación del virus. Como Gobierno de la República, estamos pidiendo a las alcaldías y a los empresarios ya el cierre de negocios de todo tipo, a excepción de supermercados, mercados, pulperías, farmacias, hospitales, hoteles, para quienes estén alojados y les den sus alimentos, gasolineras, bancos cooperativos. Y desde la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO se ofreció el detalle de estos casos. Dio a conocer 22 resultados. De los 22 resultados que nosotros obtuvimos hoy domingo, 19 de ellos fueron negativos. Sin embargo, tuvimos tres resultados positivos, que son los que acaba de anunciar el señor presidente de la República. Y dentro de esos tres resultados positivos, tenemos dos de ellos procedentes de Tegucigalpa, contactos que ha tenido con el primer caso. O sea que hemos tenido dos nuevos casos con nexo epidemiológico al primer caso. Y el otro caso es originario del departamento de Choluteca, una paciente del sexo femenino que estuvo en contacto con una, con un, con alguien de origen oriental. En otra noticia nacional relacionada con el coronavirus, el Instituto Nacional de Migración ha difundido un video en el que se muestra cómo funcionan las cámaras termográficas para medir la temperatura a los viajeros que arriban a los aeropuertos de Toncontín y Villeda Morales. También se ubican en otros puntos de ingreso al país. Los instrumentos son parte de las medidas de prevención que emplean las autoridades hondureñas para evitar la propagación del coronavirus en el país. Y las autoridades hondureñas erradican seis manzanas de cultivos de arbustos de hoja de coca en Iriona, departamento de Colón. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, la Dirección de Medicina Forense, la Dirección Nacional Policial Antidrogas y el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, ejecutaron en las últimas horas labores de destrucción, erradicación e incineración de seis manzanas de cultivo de arbustos de coca y un inmueble en el que funcionaba un laboratorio de extracción de pasta base de cocaína ubicado en Nueva Santa Bárbara, Iriona, Colón. El hallazgo se produjo el pasado 3 de marzo y, tras la coordinación de las autoridades, se procedió a estas acciones que además incluyeron la destrucción de los insumos encontrados en el narcolaboratorio. Y dos sospechosos del delito de trata de personas fueron detenidos por la Policía Nacional. En San Lorenzo, departamento de Valle, dos sujetos fueron detenidos por suponer los responsables del delito de trata de personas en perjuicio de nueve individuos de origen cubano. La acción se ejecutó en la aldea Laure, San Lorenzo, Valle, mediante labores de vigilancia por parte de investigadores de la DPI, en conjunto con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria asignados a este municipio. Y para este lunes a las seis de la mañana se anuncian rebajas por arriba de los dos lempiras en las gasolinas. La estructura de precios de los derivados del petróleo sufre importantes rebajas desde este lunes 16 de marzo a las seis de la mañana, según lo informó la Secretaría de Energía. La gasolina super va a bajar dos lempiras 34 centavos, mientras la gasolina regular se espera que sostenga una rebaja de dos lempiras 57 centavos. En el caso del querosense, reflejará una tendencia hacia la baja de dos lempiras con 46 centavos, mientras que el diésel baja dos lempiras y de 73 lempiras 92 centavos pasaría a costar 71 lempiras 92 centavos por galón. El gas LPG va a bajar 57 centavos y el cilindro de gas LPG se va a conservar en su precio a los 141 lempiras 49 centavos en Tegucigalpa y 220 lempiras 34 centavos para la ciudad de San Pedro Sula. Y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada emitió un comunicado aclarando que la declaratoria de alerta roja en el país no perjudicará a las actividades laborales. Afirman que los empresarios y trabajadores no suspenderán sus labores e implementarán en un futuro el teletrabajo o trabajo en casa como medida de evitar la propagación de la epidemia del COVID-19. La industria, el comercio, el agro y cualquier otra empresa que emplee más de 50 personas en un mismo centro de trabajo pueden continuar laborando bajo las medidas de prevención y protección recomendadas por las autoridades de salud y de este consejo cita el comunicado. Y en noticias internacionales, la OMS registra casi 11.000 nuevos casos de coronavirus en el mundo en un solo día. La Organización Mundial de la Salud ha registrado 10.982 nuevos casos de coronavirus en el mundo en un día, con lo que el acumulado de esta nueva enfermedad alcanza los 153.517 casos. De todos ellos, solo 27 corresponden a China, lo que, sin embargo, ha significado un ligero repunte frente a los casos reportados en los últimos días desde este país. Los fallecidos por COVID-19 son ahora 5.535 y de estos decesos, 343 han ocurrido en las últimas 24 horas. Y Donald Trump da negativo en la prueba de coronavirus tras una cena con brasileños. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio negativo en una prueba para determinar si estaba infectado con el nuevo coronavirus después de haber estado en contacto con una delegación del gobierno brasileño en la que varias personas contrajeron la enfermedad. Dentro de Estados Unidos se había desatado una gran polémica sobre si el mandatario debía someterse a los test después de que el jueves se conociera la noticia de que el jefe de prensa del gobierno brasileño, Fabio Guagarten, dio positivo. Ese funcionario formaba parte de la delegación brasileña que el pasado fin de semana acompañó al presidente de Brasil Jair Bolsonaro a su reunión con Trump en su club privado de Mar A Lago, en Florida.